María Teresa y Danilo Él siempre viste de traje Ella se viste del himno Tienen dinero a montón Tienen chofer y criados Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Pronto harán la invitación Será la boda del año Eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste del himno María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste del himno Cuando la niña llevó A el novio por la casa Cuando Danilo lo vio Dijo Caballero aquí algo pasa Corriendo llamó a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste del himno María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste del himno Y así pasaron los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con el hombre que llamaba Corriendo fue a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese a quien tú llamas padre Especial Sonar Ese señor no es tu papá Vaya enredo señores Especial Sonar Especial Sonar Cásate con confianza Eres tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Especial Sonar Cásate con confianza Eres tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá ¡Ella! Vaya Especial Sonar 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 Especial Sonar